Dándole gracias por su amor Glorifiquemos a Jehová Dándole gracias por su amor Glorifiquemos a Jehová Dándole gracias por su amor Nos ha enviado a su Hijo amado Para conocerle en santidad Nos ha enviado a su Hijo amado Para conocerle en santidad A ver las palmas hermanos El Hijo del Hombre se levantará Para salvar a la humanidad El Hijo del Hombre se levantará Para salvar a la humanidad Nos ha enviado a su Hijo amado Para conocerle en santidad Nos ha enviado a su Hijo amado Para conocerle en santidad Glorifiquemos a Jehová Dándole gracias por su amor Nos ha enviado a su Hijo amado Para salvar a la humanidad Glorifiquemos a Jehová Glorifiquemos a Jehová Dándole gracias por su amor Glorifiquemos a Jehová Glorifiquemos a Jehová Dándole gracias por su amor Y como dice Dios ha enviado a su Hijo amado Con las palmas Con júbilo y con alegría Nos ha enviado a su Hijo amado Y los varones Con las palmas los varones No se queden los varones Lucero de la mañana El Hijo del Hombre se levantará Para salvar a la humanidad Y Vilvaciones Mayer Amplificaciones Génesis Nuestro hermano Lirian Y esa primera guitarra Con mucha calidad Con mucha calidad y consentimiento El Hijo del Hombre se levantará Para salvar a la humanidad Nos ha enviado A su Hijo amado Para conocerle en santidad Nos ha enviado A su Hijo amado Para conocerle en santidad Porque Dios ha enviado A su Hijo amado Para salvar a la humanidad Por eso te agradezco Señor Por darnos ese somplo de vida Ese aliento Bendito Israel Porque eres digno De ser alabado Glorificado Y ensalzado Lucero de la mañana